Hola sexys, esto es lo que compré para mi cumpleaños, miren Este es el tema de lo que ahora escogí para mi cumple Me gustó porque hay veces que agarro un tema para mi cumple y pues nada más es el pastel y ya Porque pues no sé de dónde vi esa imagen y no existen más como cosas para decorar una mesa Vamos a decorar así mi cumple, pero esta vez miren, pues estaba viendo las cosas y me gustó mucho este tema Este ya le quité el cartoncito, este dice que son bolsitas para premios Entonces aquí le puede, como si fuera una piñata No, pero pues es que a poco no es bien rico tener por ejemplo unos dulcitos por ahí o algo rico A todos nos gusta, aunque no estemos así bebitos, chiquitos, niños Estas son las servilletas, miren que hermosura, lo que nos encantan las mujeres Todo lo de belleza, desde el rímel, los lentes, la brocha, los lipstick, las pinturas de uñas, el gloss Pero creo que esta es para el pastel, porque estas servilletas están más grandes Entonces, ay no, y luego no fueron nada caros estas cosas Esto lo compré en Walmart Entonces, ay no, me pudo encantar Vean que las servilletas no son iguales Bueno Estos los compré como les platicaba en Walmart Entonces, hay de dos platos Entonces, el otro grande no había Yo dije, con este está bien Y cuando llegó, esto es muy chiquito Porque esto es plato como para el postre, para el pastel o el postre, ¿no? Y dije, ay, esto está bien chiquito Pues miren Mandé pedir estos grandes Pero por eBay Imagínense, los pedí a Inglaterra Cuando son cosas de Walmart Pero, lo curioso está Que pues me costaron económicos Lo que costaba en Walmart Como dos dólares, al dos y algo Y con el, creo que no tenían envío Entonces, wow Pues ya ven, está súper lejos Inglaterra Aunque me llegan a Estados Unidos Aún así es muy lejos Yo no sé Cuál es su ganancia con los envíos Y, pero bueno Yo dije, qué padre que lo pude encontrar Porque miren El plato chiquito Y el plato grande Para la comida Y para el postre Esto es Como para decorar Miren, cómo se va a ver Así como para poner En la pared Con las letras De Del tema del Cumpleaños Miren los vasos Yo le decía a mi mamá Mami Cómo Bueno, le sigo diciendo Porque tengo todavía Esa Esa intención Me gustaría que esto Fuera Esto es de O sea, se tira ¿No? Es de Desechable Plástico No, este es cartón ¿Verdad? Me gustaría que esto Fuera como De Lo que comiéramos siempre O sea, que Que sea que No se Tire Que sea de vidrio Que sea de De cerámica De lo que son los trastes Porque Ay, imagínense Comer así Tus platos Tus vasos Con estas cosas Así Ay, a mi me levantaría El ánimo muchísimo ¿No? Ay, de ver todo tan bonito Ya ven, siempre son como Flores O así Otras cosas O de un solo color Los trastes Este es el mantel Miren qué bonito está Ay, qué creen El comedor Ahora es redondo El de mi casa Y el mantel No es redondo Es rectangular Entonces Ay, pero está bien bonito Miren Y no es de papel Mejor Porque ya ven Que el papel Se rompe O se Luego, luego Si se te cae Así tantito Refresco Se llena Se Bien feo Y pues no Este No Y miren esto Esto es Para tomarte fotos Con las Cositas El tema De la fiesta Que son así Como accesorios Fíjense que el tema De la fiesta Se llama Spa Parry O sea Como fiesta De spa Pero Yo más que nada Más que spa Yo lo veo como 100% belleza ¿No? Porque el spa Es como más Masajes Aceites Y esto es como Pues para arreglarte Para verte Preciosa Como dice aquí ¿No? Ay, me gustó Bastante Ay, se están doblando Lo voy a tener que poner De otra forma Y Esto Esto no sabía Si comprarlo No Porque dije ¿Y esto? Bueno Dije Ay, como quieras Se ve bonito Miren Tiene también Acá Allá Ya está Doña París Michel Escarbando Bueno Es de la Mesa Es el centro De mesa Dije Bueno Como quieras Se va a ver lindo ¿No? Pero No le encontré Tanto Hubiera sido Un labial grandote ¿No? Algo así Pero bueno Dicen que es parte De Del tema Del cumpleaños Y los Cubiertos Que nada Tienen que ver Pero pues Combinan Verdad que está bien bonito Aquí le enseño ya todo Ay, está bien precioso Me gustó Mi cumpleaños En octubre Y yo los vi en julio Y en julio Los encargué Si ya ven Los encargué Con mucho tiempo Y ya no habían estos Dije Luego me salía Que ya no había Las bolsitas Y yo como que no Pero al momento De ya pedir Todo Pagar ahí En Walmart Por internet Lo compré Walmart Estados Unidos Si hubo Pero dije No Si me espero más Si ya no va a haber esto Al rato Me van a decir Efectivamente Ya no hay eso Y me van a ir quitando cosas Y dije No Mejor con tiempo Que al fin No les pasa nada No se hace nada Y yo feliz Con este tema Que la verdad Me gustó Muchísimo Muchísimo Así que este es el videíto Enseñándoles Las cositas Que compré Para mi copia Para mi copia No se hace nada No se hace nada